Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en el tercer capítulo de Resident Evil 2 Remake ¿Qué demonios es esto? ¿Qué es ese bicho? ¿Qué es esa cosa? ¿Y ese ojo? ¿Por qué? ¿Qué demonios es esto? Descubriremos un poquito más sobre esto en este capítulo, mi gente. Un placer, un buen día de seguirse en el nuevo siguiente vídeo. ¡Adiós! Que susto me ha dado, ¿no? Mira a toda la gente que encerró aquí, tú. Bienvenido, tío. Vale, antes de coger eso, porque sé que si lo cojo me va a pegar un telel. A ver, tengo que hacer esto. ¡Ahí va! ¿Qué hay zonas allí? Vale, vale, vale. Solo es uno, ¿verdad? Vale, sí. Ese es el que por aquí, ya que ya me ha visto. Vale. ¡Uf! ¡Estoy muy bienvenido! Están es un titán en el canal, la verdad. Pero vamos a ir por esto. Ahí estamos, ¿es? ¿Es este, verdad? Sí, vale. Señora, arco y serpiente. Señora, arco y serpiente. Señora, arco y... No sé si es ese. ¿Creo que es este? ¡Guau! Me hay un de doncella. No tengo mucha munición, ¿eh? Hemos cogido ya el medallón, ¿verdad? Sí. Sí. Perfecto, calamero. Apuntas de puta madre, tío. ¿Qué te ha pasado? Fíjate, creo que la última vez que vino Stan, o de las últimas, fue cuando jugué a Mafia. No lo sé, hace mucho, ¿eh? Vale, un leaker. ¿Me ha visto? Me ha visto, tío, me ha visto. Me cago en su puta madre. Digo, ¿verdad? Si no me muevo, digo, no pasa nada. Digo, puta madre mía, me muevo, ¿verdad? Pues mira, vamos a darle tranquilamente al chaval. Vale, biblioteca y hacia abajo. ¡No! ¡Corre, corre, corre! Venga, ya, hombre. Me ha matado, no me lo creo, tío. ¡Ah, por qué miseria! Es que para ellos, Melo, así ahí no vuelves. Ya, pero es que... Es que me ha matado, la verdad. Vale, yo se la mato ya en principio, ¿no? Vale, sí, nada. Este está muerto, no tengo ningún problema ya. Ya está, ¿ves? Ahora puedo abrir esto tranquilamente, ¿sabes? Prefiero matarlo, ¿sabes? Tranquilamente. Es que... Curarse está sobrevalorado. Curarse es para novatos. Claire no necesita esas causas. Esa cosa es para novatos, ese es el caso para el lion ese. Para Claire no hace falta. Vale, bajamos y para el lobby, tú. Nada más que me repario, tú. Yo me quedo así totalmente escrito, ando súper despacio. Digo, vale, si no me muevo, en plan, si no hago ruido no pasa nada. Digo, no, pues toma. Voy a zarpazo a pegar de primera vez el leaker, tú. What the fuck? Por aquí, perfecto, vale. La madre que me parió. Yo creo que la primera vez que jugué a este juego, tardé tantísimo en llegar a donde me quedé, que literalmente estaba como a una hora o así de pasármelo, porque no tenía ni idea de lo que tenía que hacer tú. Tal cual, ¿eh? O sea, era mi primera vez jugando Resident Evil, no entendía las mecánicas, las cositas. Digo, uf. Esta es... Busco una salida. Vale, pues ahí está. Vamos a hacer una cosita. Voy a curarme... No, voy a curarme... ¿Para qué? Bueno, mira, voy a curarme, más que nada, para que no aparezca así, en plan, un rato quejándose, ¿vale? Pero por lo demás me daría bastante igual. Sí, está vivo el Marvin, tú. Tampoco es el muchacho, tío. Pueblocito, nos ha salvado la vida, en verdad. Vale, cinemática. ¿Y abandona al otro? No, no. Parece que lleva al subsuelo. Tío, lo ha pido, ¿verdad? Bien. Podemos salir de aquí. Ah, ¿puedo dejar la gema? ¡Marvin! ¿Sabes? Encontré la salida. Vale, guarda la gema. Marvin, vamos. Voy a sacarte. Venga. Me ha pasado. Estaba soñando. Pensaba que era protagonista de una serie llamada El príncipe de Bel Air. ¡Arri! A ver, es que... Al menos tardan bastante tiempo en convertirse, según parece. El Marvin aquí a tope. Un héroe, ¿eh? Poco se habla. Nada, Lizandro. Vale. Tendrás un USB, ¿no? Gracias. Gracias. En verdad, sí. Un personaje tan infravagordado, tío, como es Marvin. Realmente nos salva la vida. Es el único que resiste aquí ante toda esta adversidad. Ah, y me meto directamente. Bueno, entiendo que luego podré volver, ¿no? Qué bonito. Vale. Vale, zona segura. ¡Uy, qué bonito todo esto! Vale. Una boca de riego. Entiendo que es para sacar una vanivela. Vale, más vainas. ¡Hoy va! Ah, no. Pensaba que era la torre del reloj. Bueno, claro. Es la torre del reloj de Raccoon City. Raccoon City. Qué guapo, tú. Mira, un león. Un caballo. Qué guapo todo esto, en verdad. Hace caro que esto es un museo, tú. Con sus cosas ocultas. Todas esas vainas. Vale, esto me lo llevo. Esto lo guardo. Esto me ha dicho que lo guarda. Así que en un momento lo guardaré. Guardar, guardar. Voy a guardar, pero bueno. Siempre nos... Fíjate. Estaba cagado que hiciste que... Guardé 63 veces, tú. Cada vez que hacía algo, un paso. Pumba. Ah, es la mansión del 1. Es que el 1 no ha jugado, gente. Será el próximo juego al que juegue, ¿vale? 100% prometido. Bueno, jugaré primero en orden cronológico, ¿vale? Creo que ese viene el 0. Luego el 1. Y así. Iré en orden. No va a ser nada para que esto luego volvemos arriba y etcétera, ¿vale? Por eso no preocuparse. Escaleras. Vamos a ir hacia abajo, intuyo, ¿no? Vale. Eh, sí cae, sí, sí. Digo, no hay absolutamente nada. ¡Oh, granada de mano! De locos. Equipala, preparada. Vamos, como una granada de la mía corriente, vaya. Tampoco necesito un máster para eso. Vale, no puedo. Vale, pues esto intuyo que será para cuando... Cuando estemos más adelantados. Es por aquí, por aquí. Es por aquí. ¡Qué susto me he dado, tío! ¿Y este sustaco? Así de chillín. Pensando, ¿cómo se sube tanto el volumen, tío? Parece que hay alguien encima mío corriendo. Es que coño, había alguien encima mío corriendo. Sería imbécil. ¡Oh, mamá! Aquí se viene pelea, ¿eh? Aquí se viene pelea. ¡Ay, una niña! Vale, 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 vale. ¡Qué susto me ha dado, tú! 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 Perdona, no te he entendido. ¿Necesitas ayuda? ¿Por qué? Está detrás de... ¿Qué dices? ¿Qué? Ahí va, míralo. Mira quién es este, tú. ¡Dios mío! ¡Ah! 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 ¿Cómo se llama esta persona, gente? Vale, ya puedo solo. Este no es... Es que, como he dicho, me está viendo las series de anime y tal, que según dicen, cuenta... Bueno, son canon, van a decir, cuenta de historia real y tal. Este no es Colin Miller o algo así. El hermano de una... No sé qué. Vale. Vamos a ver todo esto, ¿vale? Vamos a explorar un poquito todo esto, a ver si hay algo, porque munición... Es que también soy un puto rata, eh, tío. Soy un rata de cuidado, tú. Soy un rata descarado, tú. ¡Hostias! ¡Duele! ¡Duele! Sí, encuentro más cositas. Vale, más plantitas. Vamos a correr primero todo. Vale, más balas de pistola. Gracias. ¿Puedo ir para aquí? Sí, va. A ver, cara, si tú lo escuchas así, ya ayuda, duele. Viene detrás mía, vale. A ver, si hay que disparar el ojo del brazo está bien, pero es que no le veo el ojo. No abre el ojo, tío. Al caso. Vale, tendré que hacerle daño a él para que luego abra el ojo del brazo, ¿no? Ahí la abre, ahí la abre, ahí la abre. Disparale al ojo del brazo y le disparo a todo el lámina al ojo. ¡Joder, me has todo matado, tú! ¡Hostia, no! ¡Ahí va! ¡Puf! A ver si me deja disparar al ojo, tío. Y no me lo hago, tío. ¡Ya! ¡Qué hostias me he pecado, tú! Ese de los ojos, ese de los ojos. ¡Pum, que me mata al final, tú! ¿Has probado el Zero Hours? No, ¿qué es? Es que no soy capaz de pegar al ojo, gente. Es cuando se vuelve imbécil, ¿no? Ahora sí, coño. ¡Venga, me mata, me mata, me mata, me mata! Me ha matado. No pasa nada. Así voy viviendo cómo es que... Coño, la mirada penetrante vaya, por Dios. Estoy pegando el ojito. Tío, es que no vea cómo proteger el puto brazo, ¿eh? Putos de los huevos. ¡Ah, me mata! ¡Apto, al por saco! Y si no, me daba igual gastar el tema de lanzagrandadas. Pero si podía gastarlo... Si podía evitarlo, ¿sabes? Para el tema de leakers y tal, pero bueno. La niña, ¿where es de niña? ¡Oh, la niña! ¿Dónde tú estás? Little girl. Ya salió, ahora sí, ya salió. Ya pasó, amigo, ya pasó. ¡Ah, mira, ahí está! ¿De verdad? Sí, lo prometo. Todo está bien. Necesito que me bajes esa escalera. ¿Me ayudarás a buscar a mamá? ¿Tu mamá está aquí abajo? Creo que sí. ¿Quién coño es su madre? Eso espero. Sí. Sí, ya nos pasamos a Until Dawn. Lo tendréis en el canal pronto, ¿vale? Bueno, para cuando esto esté subido en YouTube, ya estará publicado, ¿vale? Estaba esperando que se acabara otro juego. Ya se terminó. A ver, empezará Until Dawn. Gracias, niña, gracias. Vale, en principio está todo looteado. Sí, está todo. Perfecto. Gracias, niña, gracias. Hola. Por aquí. Vale, niña. Vamos a correr. Tararara, turu, turu, turu. Esa le irá con su teracina, tú. Ole. ¿Esto qué es? No se mueve. La ha dado bien. Así es. Bien hecho. Ah. No la ha dado bien, la verdad. Mira que era una palanca. O normal, o no normal, la verdad. ¿Cómo es tu mamá? Trabaja en la umbrella. Ahí va. Está creando una medicina nueva. Oh. ¿Ambrella? ¿El gigante farmacéutico? Oh, mamá. Siempre está trabajando. No la veo mucho. Bueno, esperemos que la pueda hacer pronto. Vale, me había dicho que me he dejado una puerta abajo. Vamos a ir a esa puerta, ¿vale? Una puerta. ¿Qué puerta? Una puertecita. Vamos a investigar para aquí un ratillo. A ver si vemos esa puerta y tal. Si no, vamos hacia delante. Vale. Suele haber dos. Dos cosas por lado. Bueno. Por aquí no hay entonces. No, no hay nada, no hay nada. Vale, nada. Igualmente, bueno, no pasa nada por la barba. No hay nada, ¿vale? Vamos a ir a una vez. Vamos a probar un poquito por aquí. No hay nada. Vale, ¿por ahí es donde hemos venido? No podemos ir para allá. Ah, mira. Eh. Espérate, aquí no hemos venido. Perfecto. Esa. Bueno, cogemos cositas. Oye, está bien, ¿eh? Vale, es que de la derecha has dicho, ¿no? Vale, 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 vale. Está bien. Oye, hemos cogido cosita. Taguchi. Está bonito. Vale, ahora sí. Seguimos para donde íbamos. Ya sé que, bueno, me quiero jugar el juego tranquilamente. Un buen wallthrow. ¿Vale? Wallthrow. Juegando el juego tranquilamente. Pasándonos todos. Y podemos, por mí, cuanto más información cojamos, mejor. Por favor, ¿vale? Uy, la virga. Hola, ahí. Vale, esto para aquí. Vale, más. No tengo más. No, pues para adentro que se viene. Vamos a coger el cuchillo. Que antes no lo he cogido. Y me ha venido bastante puta mierda. ¿Cuánto es el máximo? A ver. Vale, no sé si hay máximo de esto. Pero no tendría que darlo así. Vamos a coger un splice. Un splice. Un splice acaso. Guardamos este. Vale, ahora sí. Let's go. Y no hay más. No tenemos más bala de pistola, ¿verdad? No. No, vámonos. Vamos. Perdón. Perdón por cortar la interacción. Oh, lo siento. Tranquila. Significa que tenemos algo en común y... Eso es bueno, ¿eh? Bien, bueno. Estaba esperando a que... A que pasara esa interacción, ¿vale? Para que no se cortara el TC. ¿Dónde apareceremos, tío? En el garaje. Oh, mamá. The typical garage. Sí ha pasado antes por aquí. Ha dado suscripciones a Stambox, así que muchísimas gracias. El dice... Cuchillo está bien llevar uno siempre. Si lo usas para quitarte un zombie encima, cuando matas al zombie le puedes recuperar. A no ser que se rompa. Sí, es decir, tiene un par de usos. Vale. Va a ser caro, no lo sabía y la he liado antes. Cerrada. Tenemos algún tipo de tarjeta, ¿verdad? Sí. Sí es. Mierda. Requiere una tarjeta. Vamos. Ven, ayuda. Dudo, la verdad. Dudo que levantéis. Más, si se me dice que desde arriba, bueno, pues todavía. Pero así, en plan... Venga. ¿Uy? ¿Qué? ¿What? Pero bueno, señor. ¿Qué dice? Este pico guardia de seguridad te ha agordido, tú. No solo de la cabina ni para esta, vamos. Cállate, niña. Se llama Cerri, la niña. Cerri. Secuestro de niños, para empezar. ¿What? Cerri. Ven. ¿Qué vas a hacerle? No es asunto tuyo. Si le haces daño, mi hermano es de estar sin... Toma, patadón. En las cotillas. Ven aquí. Tu nombre. ¿Cuál es tu punto nombre? Claire. Claire. Cerri. Ven conmigo ya. O dile adiós a... He pesado el total este, ¿no? Sí, Claire es la hermana de... 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 De Cristo. Espero que me lleves con mi mamá. Por supuesto. No le escuches, se está mintiendo. ¡Toma! ¡No le hagas daño, por favor! No le hagas daño. No me digas cómo hacer mi trabajo. ¡Para! ¡Déjame! ¡Déjame! Parece que nadie te ha enseñado a morales. Yo lo hago. ¡Fu! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡No te cogeré, cabrón! Eso da, a ver si la tiras abajo con una pata. ¡Qué fuerte, tú! Te digo, no me acordaba de esto, ¿eh? Aguanta, Cerri. ¡Qué fuerte, tú! ¿Qué hago con el puto viejo este? Busca la tarjeta... Llave del carajo. Primero la tarjeta... Y después ese cabrón se va a enterar. Vamos a rebuscar un poquito por aquí. Vale, bastantes cosillas entiendo, ¿no? Pues está en rojito. Vamos a rebuscar un poco. Cerrado, perfecto. Vale, pues esta parte del garaje de momento no hay absolutamente nada. No hay nada de nada. Para ir a donde hemos subido nosotros. Lo que pasa es que se puede abrir el maletero ese, tío. Swat. Ande que sería muy buena idea el abrir... Un cochito esto, ¿eh? A ver qué hay dentro de esto del Swat. ¿Aquí sí que se puede? No, tampoco. Qué susto, ¿no? Vale, es para qué vas entonces. No hay nada en el garaje, tío. Es puta mierda, ¿no? No, no hay nada. Ah, bueno, se puede ir por aquí, que está en verde. Y aquí también. Vale. ¿Esto qué es? Mapa de comisaría B1. Perfecto, tío. ¡Eh, mira la llave de pica! O el rumbo, ¿qué es esto? Ascensor rápido a la oficina del jefe. Uso restringido. Vaya, por Dios. Pues aquí no puedo ver mucho, ¿no? Raccoon mensual. Atención, RCR Raccoon City. ¿Quién es el hombre más timido y respetado de la ciudad? La respuesta es obvia para todos. Correcto, es el jefe de policía Brian Arnold. Perdón, Iron, me lo he metado totalmente. El hombre que terroriza a los criminales y el padre estricto que nos ama a todos. Hasta el más pecador. ¿Es ese? Es el tonto de este que ha venido. Fuera, el jefe Iron, tú, el mongolo. He conocido por su caridad, incluyendo grandes donaciones al orfanato. Apoyo a mujeres maltratadas, conservación artística y animal. Avísadnos si nos hemos dejado algo, pero... Cuando duerme nuestro gran árbol. La ciudad es mi familia. Solo hago lo que haría por ella. Nos dijo el jefe Iron si no es el sonrisa. Pero entonces te gilipollas, tú. ¿Ese cobrón es el jefe de policía? Sí, tal cual. Pues eres un imbécil, tú. Tú te crees, lo imbécil es esa, tío. El jefe de policía que secuestra, amenaza al niño. Tú te crees, el pantomima es este. Oh, mamá. ¡Ahí va! Que saquemos el lanzaganado, dice. ¡Oh, verga! Estoy indirecto. ¿Esto qué es? No estoy asustado, ¿eh, amigos? No estoy asustado. Eliminación del equipo. Objeto a eliminar. Llave del coche. Patrulla 7439. Ah, objeto a eliminar. Llave del coche, vale. Llave torcida. No se puede usar. Pero aún puede abrir el maletero y las puertas del coche con los botones. ¿Qué botones, tío? ¿Qué hice, loco? ¡Eh! Una cajita. La pongo aquí. Ahora la examino. Espacio. ¿Qué es esto? ¡Ojo! Una llave gastada, de locos. ¡Ros bárbaros! ¡Eh! Otro folleto. Un mensaje de Mr. Raccoon. ¿Cómo va eso, peques? Soy vuestro colega del Thor Raccoon City. Encantado. Hoy quiero hablaros de algo muy importante para mí. ¿Conocéis los populares muñecos de Mr. Raccoon? ¿No? Bien. He oído que algunos chicos, Trevision lo usa para prácticas de tiro y eso me pone muy triste. Los niños buenos no harían eso. La verdad, porque es muy peligroso. Vale. Que le pegamos a todos los Raccoon de estos, ¿no? A todos los... ¿Dónde se pone que está? Ah, que allí puedo ir en principio, ¿no? ¡Eh! Vale, ahí podremos ir. Vale, vale. ¡Hala, verga! Porque hay varias personas, ¿eh? ¿Cuántas balas tengo? ¡Once solo! Está vivo, ¿eh? ¡Eh! ¡Tú calvo! ¡Calvo! Me dan munición, ¿no? ¿El tuyo? ¿Eso qué es? ¿No hay nada? ¿En serio? ¿En serio no hay nada? Ah, bueno, ahí está mierda, pero esto... ¡Tú desmelenar! ¡Rubiales! ¡Venga, rubiales! ¡No me da el pelo tú! ¡Ve forma más rara la ha cogido! ¡Hostia! ¡No te cuadras, tú! Ahora sí me voy, ¿verdad? Tío, me dan muchísimas vainas de estas, ¿eh? Es que me renta mucho más pegarle opciones con el enlazacanada, tú. Dice que le esparemos, tú. Pero no hay nada para disparar, ¿no? No hay nada. Pero entonces me decía de pegarle con el... ¡Ah! Y no puedo usar esto, ¿no? Vale, pues ahí podré volver cuando tenga el tema de la pica. Aquí no hay nada. Entiendo, entiendo. Este sillón aquí puesto, tío. Un poco raro, ¿no? Para sentarse la gente. Vale, aquí no podré ir. No estoy... Vale. Ah, según esto sí que puedo. Ah, no, no puedo. Me voy a poner ahí en blanco. Vale, pues tenemos que ir por aquí. ¡Uy, perrera! ¡Madre mía! ¿La perrera, en serio? Pues tengo sin balas. No puedo pillar este paraguas, tío. Para pillar cuerpo a cuerpo. Pues perrera, gente. La perrera del departamento de policía. Creo que vale una planta lilota. Vamos a cogerla. Vale. Aquí estaba el Likers, yo creo, ¿no? Una más. ¿Ha muerto? ¡Ha muerto de una! ¡Qué fuerte! Mira tú. Como la película de Resident Evil. La de Alice. Hostia, los Doberman, tú. Qué máquinas. ¿Qué dices? Ah, mejor había otro. Me cago en día. Qué rápido va a saltar y mierda seca, tú. Qué susto. Me ha pegado el mongolo, tío. Por alguna extraña razón... Ahora hace más daño esto que antes, tú. Antes he tenido que pegarle dos, ¿eh? A cada uno. Qué susto. Qué porrazo me ha pegado. Pensaba, digo, digo... ¡Era un perro, tú! ¡Joder! Vamos, Doberman, tú. Qué guapo, ¿eh? ¿Y eso? Por aquí no podré. Y por aquí tampoco. Necesito algo, ¿verdad? Vale, necesito algo que de momento no tengo. Ahí va, no, hombre, no... ¿Cómo se ha hecho la morgue, no? Sí, la morgue. Ay, mira, me he dejado en la perrera aún esto, ¿eh? Bueno, luego volvemos y lo pillamos, ¿vale? Por toda la cara, ¿no? O sea... Lo que voy a hacer es ponerse delante, ¿no? Ah, mantener. ¡Oh, qué asco! Qué asco, ¿no? No sé. Vale, voy a abrirlo porque tal, pero... ¡Uh, plantita! Qué asco, ¿no, tío? ¡Uf! ¡Qué rollo mala, coñillo! Vaya. Se ha quedado atascado por ese nada. Hay que darle pulsado. Este no, este... No sé, este se queda pillado, tío. O sea, todos me dicen de pulsar no sé qué y mantenerlo, pero nada, ese nada. Qué mal el rollo, ¿no? Va a ser que, bueno, de esta más... Bueno... Venga, porque tiene una cegadora y tal, ¿verdad? Voy a coger la mano. ¡Oh, no! ¡Qué bien! El coco. Es que no me deja hacer nada, ¿verdad? ¡Ahora sí! Por toda la cara, ¿sabes? Vale. Me ha hecho que había algo en el suelo. No, no hay nada. ¿Tengo que abrirlas todas en serio? Dale, hombre, dale. Está todo ahí a medio no sé qué. Este tiene la pinta de que va a ser levantado. Igual le pego el nezacanada en la cara, ¿eh? Entre tú y yo. ¡Hola, llave! ¡Let's go! ¿Dónde vas, tonto? ¿Dónde te he acabado la anima, tú? ¡Eh, eh, eh! ¿Y ese dónde coño me ha salido el tonto ese? ¡No! Está chido, chaval. Ponerse. Pónganse junto, perros. Pónganse junto, perros. ¡Ah, no se muere! ¡Perfecto, tío! No me jodas. No, es que esto es una cegadora para eso. ¡Oh, tío! ¡No tengo balas, en serio! ¡Eh! No tengo balas de nada, ¿en serio? Se va a quedar así el mongolo, tío. Joder, voy a tener una cegadora para eso, tío. Pues bueno, ahora que ya está medio amongolado, vamos a ver si podemos abrir esto, ¿no? Que haya más enemigos, ¿no? Vale, se ha quedado medio tonto. ¡Perfecto! Vale, ya se lo quedamos aquí. Ese no se saca, gente. Vale, ese no lo sacamos, ¿eh? Ese se queda acá ahí. Que no tengo munición. ¿Qué coño le pego, tío? Tío, ¿me tiene que pegarle con esto? ¿En serio? Vale, el caso es que igual tengo que abrirlo para lo que sea, ¿sabes? Un cuchillo ahí todo reventado, tú. Vamos a abrir este porque igual, yo qué sé, tiene algo que me interesa o lo que sea. Ancamo, se ha visto moverse antes. Vale, si no tiene absolutamente nada, la dejo, ¿eh? Ahí te queda, la verdad. ¿No tiene nada? Venga, hasta luego, señora. No hay que hacer un par. Inemory, paris, espirios, anti, espirios... Hasta luego, amiga. Entiendo que esto no puede hacerse nada, ¿no? No, las carachotas estas. ¿Eh? ¿Esto qué es? Informa autopsias. Pues a buenas horas, tú. Haido el muerto, lo acaba de una celda. La mano sigue encerrada, pero... ¡Ah! Un cleftómano. Vale, tenía que haber ido para este, tú. Tenía que haber ido justo al que me decía ese. Bueno, nada, voy a pura pistola. Vale, aquí hay pólvora, ¿vale? ¿Está la pólvora? Aquí. Ah, pero qué coño voy a verlo ahí, tío. ¿A qué coño va a ver ahí la pólvora, loco? Ya podemos volver. ¿Podemos volver ya? Sí. Esa música, tío. ¿Qué me estás contando? Vale, si tenemos que ir hacia esta, la sala de tiro. Ah, es que antes no se ha muerto porque estaba en el aire, tío. Ve, si se pone así, sí que se cae y me muere. Vale, tengo que pegarles en el... ¿En serio? Guau, pues no me va a ser nada rentable, la verdad. Tengo que disparar lejos cuando estén en el suelo, gente. Si no... Buf, ¿sabes? En sí, ya lo he visto que... Liquid se ha proclamado, tú. Como campeón. De estas six invitational. De locos, ¿eh? ¿Vaya por aquí? No. Bueno, por aquí podemos ir. Contreras de ascensor. Esta sí. Vamos a ir primero por aquí. Vamos a ir por aquí. Tío, no tengo nada, eh. Nada, nada. Eso es un poco bárbaro. Vale, por aquí. Ahora sí por acá, vale. Vale, al menos ya tenemos esta llave de lo que sea, ¿no? De rombo, ¿no? Tuyo. Aquí podemos lutear algo, por lo menos. ¿Esto qué es? Pólvora. Arrocha de película. Amigo, vale, vale. ¿Ya está? Joder, macho. Pues tampoco era muy esto, eh, la verdad. Vale, pues hacia afuera y hacia la zona del garaje. Entiendo. Sí, zona del garaje. Subimos esa escalerita. Bueno, subimos, no, bajamos, perdón. Ah, bueno, aquí había una llave de un coche, ¿eh? ¿Cuál era la llave del coche? Era el 537, diría, ¿no? 2, 3, 6. Un coche de policía. Tampoco hay demasiados. O sea, hay menos cuántos. ¿Es aquel entonces? Si no es este. No, si no es este es aquel. Tenemos la llave de rota del coche, pero tú y yo que se puede hacer algo con él. No, tío, esta llave, ¿qué coño es? Esta. Una llave gastada. 7, 4, 3, 9. Ah. Vale, tío. Menos mal que de las. Es este, claro, amigo. Qué navega, tío. ¡Ojo! Una pistolita que me estás contando. ¡Uh! Esto ya es otra cosa, parche. Claro, esto ya es otra mejor. Encima con balas, ya está. ¡Hostia! Con láser, ¿pero esto? Qué pedazo de arma, ¿no? Más guapa. Me he triunfado, tú. Sí, pero habré que abrir primero eso, tú. Qué bueno, bueno. Me ha gustado, me ha gustado. Tenemos que encontrar la esto de pica. Es esta. Vale. Qué bueno, tú. Vale, esa es una de las palancas. Ahí está, taquillita. Ábrelo, ábrelo. ¡Hola! Gemma 79. Pero no es para esto, ¿verdad? No, no es para esta. Ah, qué... ¡Hola, perra! ¿Esto qué hace exactamente? No se ve que era para eso, tú. Pues mira. A nos lo ha dado meallo, tú. Ahí va más. Esto es un... Vale, me gusta. Ahí no tengo... No tengo plata. No sé para qué coño sirve, pero así tengo un espacio más, la verdad. Vale, así podré abrir la mierda esta, ¿verdad? Sí. Maravilloso, tú. Maravilloso. Vale, ya tenemos esto para el ascensor. Para ir directamente arriba, ¿no? A la comisaría en sí. Ahora, al ya poder tener... Bueno, al ya tener esta llave, podemos hacer más cositas. Estoy listo. I'm ready. ¿Está más segura? Sí. Me voy a que puedas combinar desde aquí, amigo. Sí que puede ser. Let's go. ¿Dónde es, tío? ¡Hala! ¿Y esto? No voy a que viven aquí algunos, tú. Correo electrónico del jefe Irons. Como agradecimiento por su apoyo inquebrantable, ha realizado un pequeño depósito en su cuenta. Para su uso privado. Espero contar con ustedes para mantener vigilados a los suyos. Sobre todo a los que sobrevivieron a la mansión. Elimínelos si es necesario. No. W... B. ¿Qué demonios, tío? He tenido problemas en la sede de Umbrella. Esto está escribiendo el jefe Irons, ¿vale? Los de arriba quieren quitarme el fruto de mi investigación. No obstante, o eso creo. No obstante, esté tranquilo. Esto acabará pronto. Sigue haciendo lo que él le diga y tú dirás bien. No, no. Esto es el jefe Irons, creo. Encárguese de la seguridad de mi laboratorio. Que sus espirros disparen en el acto a cualquiera. No importa si matan a alguien. Ni si son de Umbrella. Estoy a punto de terminar el G. Y ningún imbécil se te encontrará en mi camino. Póngase las pilas y haga su puto trabajo. Le he dicho que hay que vigiar las cloacas. ¿No sabe que es un momento clave para mí? Puedo pagarle lo que sea una vez lo consiga. Pero antes, ¿por qué no lo entiende? No olvide que es usted es prescindible. Oh, mamá. Oh, mamá. Vale. Dice, combínalo con pólvora para crear granadas ácidas. O combina dos para crear munición de su fusil. Vale, pues vamos a crear toda esta pólvora. Combinar. Vale, tenemos baluchas. Ah, amigo. Ahora sí que me ocupa dos en la zaganada. Entiendo, entiendo. Yo entiendo tú lo que te he dicho. Registro de taxidermia. Bueno, ciervo de cola blanca. Macho aproximadamente mucho a tela, tú. Satisfecho con el resultado. Pero me estoy cansando de trabajar cosas pequeñas. Puede que cambie animales mayores. Un tigre casi me... Uy, qué cochino. Casi me corro cuando le rajé la barriga y le seré una las tripas. Aún huele a la bestia. Aún huele a la bestia. Esto es vida. Era... A ver, te digo. El hombre este era un psicópata total, ¿eh? El cuerpo del especímen es suave, dulce y blanco. Y es mío. Para siempre. Una cerda, tú. What the fuck. ¡Hala! Pero esto era un humano, tú. Mira. Esto era un ciervo. Un tigre. Y esto era una persona, tú. Pasa que le ha puesto de nombre cerda, tú. Porque si dice hembra. Aproximadamente 22 años. Tamaño 1,61. Peso 50 kilos. Míralo. El cuerpo del especímen es suave, dulce y blanco. Y es mío. Para siempre. Qué fuerte, tú. Vaya psicópata, tú. De psicópatos. Qué fuerte. Vale, ese fusil. 50. Pues perfecto. No tengo nada para eso. Voy a guardarlo de momento. Joder, macho. Esto de momento... Voy a quedarle aquí. Porque donde se puede coger... De momento no hace falta. No tengo más de esta, ¿verdad? De esta. Me voy a cogerme esta, por si acaso. Por si necesito y tal ahora. Solo tengo una de pólvora, ¿verdad? Sí. Vale, bueno, vamos. Qué fuerte, gente. Qué fuerte. Cuánto psicópata, ¿verdad? El tío ahí es jefe de la policía. Si es que... Váyatela, tú. Váyatela. ¿Hay algo aquí? No. Mira, ¿ves? Ya estamos aquí. Vale, hay dos salidas. Con la descripción privada. Vamos aquí a primeras hacia este. ¡A la verga! Mira qué guapo, ya me te digo, ¿eh? Qué fuerte, guapo. Tendrá por aquí... No, güey. Vale, más pólvora de esta. De calidad guapa. Mira la tarjeta. ¿Esto qué es? No sé qué es esto, tú. No sé qué es esto. Es para hacer un pequeño puzzle de algo. Vale. Tenemos que hacer algún puzzle de algo. Mira todo esto. Mira el todo. Qué guapo. Qué perro. Carta del taller. Por su descripción del problema con el cerrojo electrónico de la oficina, del jefe de policía, me parece que hay que cambiar alguna cosa. Necesitará una pieza de panel eléctrico para arreglarlo. Por suerte, uno de los técnicos de la tienda está en la comisaría arreglando la campana de la torre del reloj. Lleva varias piezas de repuesto y ha dejado una en el tercer piso. En el almacén este. Si algo va mal o necesita más de una, no lo duden y búsquelo en la torre del reloj. Encantado de atenderle. Vale, tenemos que ir hacia el almacén este o a la torre del reloj. Vale, ¿esto qué es? Vale, encuentra las piezas del panel eléctrico. A ver. Ah, no, no. Lo he cogido. ¿Esto qué es? Un relieve que muestra una pareja de amantes. ¡Hala, hala! ¿Qué es una llave? Nah, re bárbaros. Re bárbaros. Bueno, tengo ganas de que me lleguen ya esas llaves, gente, a casa. Que les pedí por Amazon hace un par de días. No sé lo que me tardarán, la verdad. Vale, aquí no hay nada, ¿verdad? Vale, faltaría coger eso, pero está. Vale. Estoy un poco herida, ¿eh? El pazo de tigre también te digo. Así que es por aquí, además de dejar cositas. Cosas que no me sirven de nada. La gema me voy a llevar por si acaso, ¿eh? Tengo balas, tengo balas. Ah, claro, si era esta llave, tío. Pensé que pedí por aquí, sabe que lo peo. ¡Uh, qué buena zona! Todo limpia, tan no sé qué, tío. Vale, ¿para qué no se puede ir? ¿Se puede ir arriba o abajo? ¿Dónde está esta mente? Vale, aquí podría ir arriba. Vamos a ir abajo mientras, ¿vale? A ver qué hay, exactamente. ¿Aquí hay zombies? ¡Mira ese! ¡Hola! Vale, pues tengo una cosa. Voy a coger, de hecho, la... Las... Las estuas de madera que tengo. Los tablanos de madera los voy a poner ahí. Total, no tarda ni... Tarda ni menos, en verdad. En Amazon me pedí las cuatro llaves, gente. Las cuatro llaves de... De Resident Evil, ¿vale? O sea, las cuatro en físico, ¿vale? No sé cómo serán de granito. Yo creo que serán más o menos así cada una, ¿vale? De tamaño algo más grande que una llave normal. Está guay. Me molan bastante todas esas páginas, tío. ¡Ah, te quedas, titán! Vale, otra llave masa por aquí. Para utilizar. La pistola está guapa, ¿eh? Suena el asesito y tal. Vale. No te piqueo, ¿eh? Madre mía. No te piqueo, Shabat. ¿Dónde es esto? Vale, sale de interrogaciones. Let me out. Déjame salir, dice, por aquí. Pues no, amigo, no. Bueno, estoy gozando muchísimo el juego, ¿eh? No es coña. Lo estoy gozando muchísimo. ¡Uy, una llave! ¡Hala! Mira dónde es, mira dónde es. Ah, si es que ya se ve yo que va a tener que utilizarla, la verdad. Insignia Stars. Eso de momento no sé para qué es. Ah, sí, 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 sí. Esa es. A ver. Es un pentiestas. Si es que no, vea. Tengo que ir. Estoy gozando el puto juego, ¿eh? No es coña. ¡Hostia! ¡Oh, salta, tío! Susto me he pegado, tío. ¡Qué susto me he dado, tío! ¡Justo, puta madre! ¡Joder! Yo mirando ahí como un su normal diciendo, joder, que bien se ve, tío. ¿No mueres, en serio? Sí, ¿no? Es que le tienes que quedar poca vida, tío. La madre que te pare, qué susto me he dado, tío. Yo he diciendo, joder, digo. Es de las pocas veces que en un videojuego sientes tu reflejo, tío. Qué susto me ha pegado las gilipollas. Está bien hecho, ¿eh? Me ha gustado, me ha gustado. De 10, ¿eh? Capcom, muy bien, ¿eh, amigos? Agradecido, agradecido. Se ha quedado un poco ahí patatus, ¿no? Me ha dicho. Informe de incautación. 6, 2, 11. Vale, vale. 6 izquierda. Bueno, de hecho lo pondré aquí, ¿no? Vale. Motivo de incautación. Se encontró a un hombre sospechoso en el lugar mencionado. Cuando un oficial se enfrentó a él, intentó aparentar confusión para escapar. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Pero fue arrestado. Se le ha afinscado una nota. Ya le conoce todo el mundo, pero es Justin Hudson. De 39 años. Residente en la ciudad, soltero y un habitual en la cárcel. No era un mal tipo per se. Solo un memocleptómano. No puedo creer que haya intentado hacer de las suyas justo en la comisaría. Hay un trozo de papel en una bolsa. ¿Veis esto? 6 izquierda. 6. De 2 y 11. Vale. Qué susto. Me ha dado el imbécil, ¿eh? Vale, más... Ahí está la pólvora que yo quiero. Ahí está la pólvora que todo el mundo necesita. Claro, que sí, crack. La llave verde. La llave... Ah, pero la llave verde no la tengo todavía, claro. ¿La llave verde no la tengo todavía? No, no la tengo todavía, vale, vale. Pues tenemos que ir por la otra zona, entonces. Qué susto, madre, imbécil. Qué susto me ha dado, tú. Eh, esta... ¿Esto qué es? Ah, esto es verde igualmente, ¿no? Sí, esto es verde, vale, vale. Vale, ahora bien, ¿de dónde es esta taquilla, tío? Se está contaseñando dónde exactamente. Quédate ahí, doctora, va, hombre. Quédate ahí. Vale, ya vamos a ir hacia abajo e iremos a ir hacia arriba ahora. Sí, tengo que usar... Esa foto la tengo que usar para... Para encontrar la siguiente pista. Pero de momento no hace falta. Por eso creo. Bueno, a ver ahora. Espérate. Me he confundido de cámara, tío. Otro tablón, tú. Pues me lo llevo. Gracias. Mucha taquilla. Una gran aturidora. Bien, let's go, let's go. Más balas. Muy bien. Con la amiga. Gracias. Qué susto me ha dado. ¿Qué es esto? Nada, vale. Oh. Listo. Epa, mira esto. A mi me la to gorda, tú. Un granaje grande. ¿Cómo que meterlo lleno? Pues... Tendría que tirar esto, tío. Bueno, vamos a hacer una cosita. Combinamos esta con esta. Mirad, las ácidas. Let's go. No sabía que serán las ácidas, tú. Pensaba que era la normal de tu vida. Ah, qué guau. Esto es grande, caro. Es que son dos espacios de miel, tío. Vale, se supone que hay más cosas porque nos deja hacer más cosas, ¿vale? Vale, ¿por aquí no hemos venido? No, por aquí no hemos venido. Vamos a explorar un poquito todo esto. Tenemos bastante munición, ¿verdad? Bueno, no tanto. No, te voy a explorar, ¿vale? A ver qué es lo que hay por aquí. No dejemos de apuntar. Siempre todo a la vista, amigos. Esa ventana no sé si la podéis cerrar. Si puedo hacerlo, lo cerraré, ¿vale? ¡Hostia, brima! Me asusto que me ha pegado el calvo de los cojones. Ahora sí. No tengo espacio, ¿verdad? No tengo espacio, no. ¡Eh! Pero espérate, espérate, espérate. Vale, eso hay para luego. Se ha ido el empecé este. Me ha quedado ya, coño. He pesado. La verdad, ya me corazao. Corazao. Hay mucho ahora mismo que explorar, ¿eh? Vale, aquí tenemos esto. El cual de momento no puedo hacer nada con él. Vamos a explorar bien todo. ¿Suele y eso? Creo que sí, suele y eso, ¿eh? Se diría que suele y eso, gente. Sí, sí, sí. Suele y eso. ¿Eh? ¿Y lo he visto? Ah, para hacer un pequeño atajillo. Vale, vale, vale. Entienda, mira, entienda. Ahí va. Este cuchillito tan mono. Tío, no tengo... Tío, siempre sin espacio, tío. ¿Soy imbécil o qué? Usar, examinar. Creo que voy a tirarlo todo por culo, ¿eh? ¿Esto qué es? Ah, complemento eléctrico. Pues más mierda que tengo que tirar, tío. Pues voy a hacer una cosa. Voy a tirar el cuchillo. Como está totalmente roto prácticamente. O incluso... Espérate, voy a quitar este. Descartar, lo siento mucho. Vale, esto. Y este cuchillo... Mírate. Espérate. Lo voy a reemplazar, ¿eh? Sí. Incluso... No, aparece tablón. Sorry. No, sorry, no, tío. Eh, a todo apoco. Mira. Ahora, fuera. Ya está. Tengo uno nuevo. Ya está. Es que si no... No, ya está. Da igual. Lo pongo así. Vale, tenemos un componente eléctrico. The component. Está cerrada por el otro lado. Vale, pues ya podemos volver. Tenemos ese componente eléctrico. Y un componente eléctrico. ¿Verdad? No. 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 Gracias por ver el video.